No, no, no me cabe comida, ¿eh? ¡Oh, my God! La tengo en la garganta, wey. De Germán. Y mi sub, que nadie te va a regalar nada, wey. Rodney, despierta, cabrón. En la vida nadie te va a regalar nada. Nadie, wey. Y por eso ese hijo de perra no ha subido vídeo, cabrón, en tres años. Porque se lo regalan todo, hijos de la verga. Van acusándole de... Dios. ...estafador o de que promocione una estafa. De que cómo puede hacerle eso a sus seguidores. Cuando darás hace menos de un año ya vimos...